hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer pan de avena vamos a necesitar los siguientes ingredientes copos de avena que yo lo que he hecho es triturarlo para que se convierta en harina pero también vamos a poder comprar harina de avena vamos a necesitar 200 gramos 300 gramos de harina de fuerza vamos a necesitar dos cucharadas soperas de aceite de oliva 100 mililitros de leche sin lactosa en este caso para que resulte más fácil la digestión 300 mililitros de agua un sobrecito de levadura de panadería que traen unos 7 gramos dos cucharadas pequeñas de sal que son aproximadamente 8 gramos y una cucharada de azúcar moreno también le vamos a añadir unas semillas o unas pipas de calabaza este pan lo vamos a hacer en la panificadora del líder entonces vamos a echar los ingredientes en esta cubeta lo primero que voy a hacer es echar la levadura de panadería y diluirla en los 300 mililitros de agua no 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 y echamos los 10 mililitros de leche sin lactosa y echamos la madura de las dos cucharadas soperas de aceite de oliva Seguidamente vamos a echar la harina de avena, 200 gramos, los 300 gramos de harina de fuerza, también vamos a echar la sal, el azúcar moreno, y por último las pipas de calabaza. Ya tenemos todos los ingredientes y nos lo llevamos a la panificadora. Le voy a poner el programa número 2 y el peso va a ser de 1000 kilogramos. Y a mí me gusta poco tostado, pues le voy a poner muy poco tostado y le doy al play. Con el programa 2 va a salir esponjoso. Ya está terminado el pan y lo vamos a sacar. Lo colocamos en esta rejilla para que se le vaya la humedad y se enfríe. Mirad que esponjoso y tierno ha salido. Pues pan de avena con pipas de calabaza. Espero que os haya gustado mi receta y ya sabéis que le podéis dar al like y que podéis seguir mi canal. Hasta otro. Amigos y amigas. Chao.